Tienes un crecimiento de 100% mensual. ¿Y qué es lo que más vendes en kits de cuánto? ¿Cómo visualizas la inversión en tu capacidad operativa? ¿Cómo visualizas la inversión en tu capacidad operativa? ¿Cómo visualizas la inversión en tu capacidad operativa? Mi experiencia ha sido en todos estos años en crear modelos de negocio de forma sistemática y poder usar la tecnología y la innovación para ir adaptando dichos modelos y estrategias competitivas a la realidad actual en la que están viviendo cada una de las empresas a las que apoyamos. Actualmente, soy director general de Tigo Business y desde aquí hemos apoyado a más de 35 mil empresas a crear modelos de transformación digital y de negocios para este nuevo mercado cambiante en el que estamos y esperamos llevar a nuestros emprendedores cualquier aporte que ayude a dar un salto importante en su aventura empresarial. Mi nombre es Zulma González y formo parte del equipo de la Sugerencia de Emprendimiento de Banco Industrial. Me encanta el emprendimiento y estoy apasionada desde este tema desde mis inicios de la carrera. Soy ingeniera industrial, graduada de la Universidad Rafael Landívar, postulante del MBA en Innovación y Emprendimiento. Tengo alrededor de 5 años en este loco y apasionante mundo del emprendimiento, desde cofundadora de dos startups hasta liderando proyectos de innovación abierta para una de las aceleradoras más grandes del mundo. Me apasiona y me encanta estar en el acompañamiento de emprendedores, apoyándolos en el desarrollo y en el crecimiento de sus modelos de negocio. Desde los 25 años estoy emprendiendo. Inicié mi primer negocio en San Diego, California. Una distribuidora de baterías y se logró vender la empresa exitosamente a tres de los gerentes. Después de tener un par de hijos, mi esposa que es guatemalteca, quería regresar a Guatemala, así que empecé a emprender aquí en Guatemala, iniciando con Solución Web, una empresa de medios digitales. Con mi socia que es directora, inicié a Cofiltro, que es un emprendimiento de impacto. Y pues 10 años después de fundar Cofiltro, en el 2010, en el 2020 se fundó El Cubo, que es mi emprendimiento actual, pero siempre he estado metido en varias locuras. Emprendiendo. Mi papá empieza a Guateví cuando yo tengo unos 11, 12 años. En ese momento no me involucré en nada en la empresa. Hasta más adelante, después de haberme graduado de la universidad, haber tenido varios trabajos, haber tenido un emprendimiento propio, de hecho. Y vaya pues, Guateví empezó porque me metí a un curso de apicultura en Intercapo. Y sentí algo muy fuerte, como una especie de llamado. Ya conociendo la apicultura de Guatemala en el interior del país, se da uno cuenta que es una magia. Bienvenido a Ante Jaguares. Qué magia traje. Adelante y cuéntanos un poco de tu producto. Muchas gracias. Empiezo primero con una frase que creo que les puede impactar. Millones de flores diferentes. Miles de abejas rodeándolas. Cientos de mieles distintas, pero un solo planeta. ¿Saben ustedes que la función principal de las abejas no es hacer miel? Es polinizar las flores. Y justamente nosotros nos hemos subido a ese barco y tomado su causa como propia. Porque sin la polinización no tenemos mucho lugar a existir nosotros. ¿Saben ustedes que el 30% de los alimentos consumidos por los humanos tienen una dependencia directa o indirecta de la polinización de las abejas? Mucho gusto. Soy Marcelo Nicol y en Guatevi buscamos un millón de publicidad. ¿Cómo nosotros hacemos que la polinización sea una causa propia y cómo buscamos cumplirla? Realmente es una ecuación muy sencilla para nosotros. Es hacer la apicultura de Guatemala sostenible. Sostenible se refiere a que los apicultores, que son los proveedores, tengan términos de comercio justo para ellos. Y sin embargo, no es suficiente hacer términos de comercio justo. Todo aquel consumidor que se quiera sumar a esta causa, que quiera pelear a esta batalla y poniendo su granito de arena, lo que nosotros decimos es, consuman productos legítimos de la colmena. ¿Y legítimos a qué nos referimos con eso? Legítimos es que vengan directamente de la colmena y que no tengan químicos agregados para modificar su sabor o para reducir su costo. Es decir, lo que el apicultor cosecha de las abejas, eso es lo que se sirve a la mesa y lo que se consume. Así que nosotros en Guateví, eso es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias y los invito a que tengan una dulce tarde con los productos legítimos que tienen ustedes de la colmena al lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y estos veo que tiene diferentes árboles. O sea, esta miel fue producida exclusivamente con flores de los árboles que dice aquí en este caso de nance, digamos. Las mieles que ustedes tienen ahí, para contestar la pregunta, voy a hacer una mini, mini, mini cátedra de cómo se hace la miel. Para que ustedes tengan eso en sus manos, previamente abejas tuvieron que ir a flores, en este caso de flores de árbol de nance, flores de árbol de aguacate, o el árbol de calahue que también tienen ustedes ahí. La abeja regresa a este néctar, a la colmena, pasa un proceso de evaporación durante unos seis a ocho meses y eventualmente lo que se deshidrata y lo que queda es la miel. Así que respondiendo a la pregunta, la miel que ustedes tienen ahí es porque habían colmenas cercanas a plantaciones de árboles de nance. Y cambia el sabor, me imagino. Cambia el sabor, cambia el olor, como ustedes pueden empezar a oler ahí, y cambia mucho el color, como pueden ver aquí ustedes en las presentaciones. ¿Qué tan escalable es este emprendimiento? O sea, digamos que ganas y tenés un crecimiento de 100% mensual. ¿Tenés suficientes proveedores para poder cumplir con esos pedidos? ¿Proveedores existentes? No, pero sí hemos hecho un sondeo a proveedores que no son nuestros actualmente. Hay oferta. Hay oferta. ¿Cuál es el costo de producir este producto? ¿Puedo responder así, general, con márgenes? Por favor. Nuestro margen de nuestra cartera de productos es, en un buen caso, les estoy hablando de buen caso, cuando es venta directa de los canales de nosotros en redes sociales, buen e-commerce, tenemos un margen del 50-55%. Si hablamos del margen que tenemos con nuestro distribuidor, que es otro canal de venta, el margen baja un poquito. ¿Cómo te diferencias en un lugar donde miel es miel? Sí. ¿Cómo saltas de ahí al frente en el anaquel? Realmente nuestro diferenciador principal, nosotros lo ponemos con que es calidad. El 100% de lo que ustedes están viendo acá es 100% miel. No agregamos nada para reducir costos o cambiar sabor, como lo dije antes. Y sabemos que esta explicación no se le puede dar a todas las personas que pasan de una góndola. Y por eso optamos por una diferenciación de color que la tenemos en cada botella. Cada botella es un pequeño llamativo de color que dice la predominancia floral de este bote específicamente de donde es. ¿Y qué porcentaje del mercado consideras que están abarcando en este momento y podrían llegar a abarcar incluso? Nosotros creo que tenemos un porcentaje abajo del mercado porque somos una marca más premium. Nosotros no competimos con la miel que es miel, sino competimos con las mieles de calidad. Y para que ustedes puedan ver un poquito más, a su mano derecha, tienen ustedes la versión completa de las botellas y lo que acaban de probar, para que lo puedan ver más de cerca, a degustar. Y ese es el regalo que también les quiero dejar hoy. Muchas gracias. Fue un gusto haber escuchado tantas cosas buenas que traen las abejas y pues qué mejor de un producto más dulce como la miel. Muchas gracias. A ustedes. Felicitaciones. Gracias. Hay que reconocer y hay que ver el negocio como premium, ¿verdad? Es un dicho, o sea, pensé que era más masivo. Yo soy fan de las certificaciones, ¿verdad? Si tendría algo que pudiera distinguirlo de todos los otros mieles, creo que puede justificar mayor precio, quizás, y mayor demanda. Pues la preparación realmente ha sido vivir la empresa. Uno cuando se mete de clavado y de lleno a las cosas, las absorbe como que fuera agua. Entonces, realmente hoy es una culminación de todo lo que uno hace día a día y por lo tanto, todo lo tengo en la cabeza, en la punta de la lengua, porque eso es lo que vivo. Mi traje lo demuestra. Optare nace de una necesidad que empieza conmigo. Hace siete años fui diagnosticado con diabetes y conocí a una nutricionista. Fue cuando ella me enseñó la fórmula que yo digo que para mí fue la fórmula ideal, que fue un 50-30-20. Entonces, empecé con todo ese tema de la alimentación diferente. Con Aquiles nos conocemos desde hace más de 25 años. Y una vez, con otro amigo, me practicaba él de una idea de negocio de productos congelados. Me acerqué a Aquiles y le plantee y poco a poco fue evolucionando. Por ahí fue que empezó la parte. Bienvenido a Entrez Aguares. Puedes empezar a presentar. Mi nombre es Aquiles Balconi y soy de Optare Food. En Optare Food estamos conscientes del incremento que hay de movilidad, de tránsito y mucho tiempo que pasamos nosotros en las calles, mucho tiempo que pasamos en el tráfico. Esto muchas veces nos lleva a tener alimentación no adecuada. Por eso, nosotros le damos una solución. Les devolvemos el tiempo con nuestros alimentos. En Optare, contamos con 20 diferentes platillos cada semana. Esto, nosotros lo tenemos listo para consumir y lo tenemos empacado con una tecnología de atmósfera modificada. Esto nos ayuda a que permanezcan los alimentos hasta por 7 días en refrigeración o congelados por 6 meses. Nosotros contamos con tres diferentes menús, tradicional, fit y keto. Con esto, ¿qué hacemos nosotros? Abrimos una oportunidad, una opción más para que tengan algo saludable que poder comer. Y en Optare es bien sencillo pedir. Es simplemente, deben hacer su pedido, escoger su menú y recibirlo. Esto lo resumimos en recibo, refrigero y disfruto cuando quiero. Desde el principio, nosotros nos hemos preocupado por la calidad de nuestra materia prima, de nuestros productos, los procesos, para poder entregarles a cada uno una buena alimentación, un buen producto y el último año hemos podido duplicar nuestras ventas con el modelo que tenemos. Y estamos a un empujón de poderle dar una buena alimentación a todos los guatemaltecos. Nos podrías empezar contando un poquito sobre tus unit economics, cómo se ve tus costos y tu estructura en general. Un 30% bruto, un 20% neto. Estamos divididos en la materia prima, material de empaque, costos fijos. Eso es lo que nosotros trabajamos. Si tú ganas entre jaguares y escalas el negocio, ¿cómo enfrentas el tema logístico? No solo por el tema de frío y frescura, no sé si lo requiere el producto, y los kilómetros, ¿a qué tan lejos para poder escalar este y usar este premio para hacer esto muy grande? Sí, la verdad es que lo tenemos. Nosotros tenemos un delivery propio, ¿sí? Entonces, lo que garantizamos es que lo que vaya saliendo a primera hora, ¿sí? Estamos hablando 7, 8 de la mañana. Ya antes del mediodía debe estar entregado para que la persona solo reciba y refrigera. Entonces, realmente el tiempo que pasa en el delivery y el tipo de loncheras que utilizamos no compromete ese tipo de cadena de frío. Entonces, sí tenemos la opción y la capacidad de poder tener ese crecimiento. Me encanta el emprendimiento, muy interesante. Pero quiero conocer un poco el cliente. Contame el perfil del cliente. De ahí quiero saber qué porcentaje de tus clientes son recurrentes, que empiezan pidiendo y siguen pidiendo. Tenemos, el cliente objetivo es de 20 a 50 años, trabajadores. Ese es el grueso, ¿sí? Tenemos también amas de casa que realmente por andar llevando a sus hijos de un lado a otro necesitan ya el almuerzo ya solo para calentar y entregárselo a sus hijos. La recurrencia que nosotros tenemos realmente es alta. Tenemos, te puedo decir que el 80% de los pedidos que recibimos es de clientes que siempre nos piden. Tenemos un 20, 15% de nuevos clientes constantemente cada semana. Ok. Y ese 80%, ¿cuántas veces pide por mes? Pide semanalmente. Ok. O sea, todas las semanas. Todas las semanas está pidiendo. Tenemos gente, o sea, que pide para toda la familia. ¿Y cuánto te cuesta adquirir un cliente nuevo? Nosotros estamos actualmente invirtiendo en publicidad que únicamente lo hacemos a través de redes sociales y de boca en boca. De redes sociales nosotros invertimos 200 dólares al mes actualmente. Una pregunta, el formato este de bloques de 5 o de 3, ¿cómo les ha ido? Digamos, ¿no tienen para vender uno solo o dos? Creo que solo un bloques de 5. Sí, podemos vender uno. O sea, sin ningún problema te podemos vender uno. La idea es los 5 por tema de la semana. ¿Sí? Ok. Nosotros vendemos el paquete, pero como les digo, hay gente que compra 7, 13. Ok, es flexible. Es flexible. O sea. ¿Y qué es lo que más vendes en kits de cuánto? Los kits de 5. Ok. Esos son los que más se venden porque son los que tienen para la semana. ¿Y el mercado de cenas? Lo que pasa es que el tipo de plato lo podemos utilizar como cenas. También tenemos desayunos, ¿sí? En los tres formatos. Tradicional, fitiqueto. Buenísimo. Y si llegarás a ganar entre jaguares, ¿cómo visualizas la inversión en tu capacidad operativa para poder cubrir la demanda que vas a tener tan alta? La capacidad que nosotros tenemos actualmente, como es una cocina muy tecnificada, nosotros actualmente tenemos una ocupación del 30%. O sea, podemos crecer el exceso. Exactamente. ¿Nos permites probar tu producto? Claro que sí. Con mucho gusto. Excelente. ¿Qué me tocó fit? Keto. Keto. Sí. Te pegaste. Esas son hilachas. Y tú estás probando el fit. Ok. Ah, qué bueno. Sí. Quiero poner otro maratón así. Perfecto. ¿Este qué es? Este es pollo... Este es un pollo caprés y vegetales horneados. Algo bien importante es que nuestros platos o toda la comida que nosotros la hacemos, la hacemos en hornos combi. ¿Sí? Esto nos ayuda a que la cantidad de grasa que nosotros utilizamos es mínima. Está súper rico. Muy bueno. Entonces tenemos variedad para cubrir todo tipo de gustos. Muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido un gusto probar tu producto. Gracias. Mucho gusto. Excelente. Mucho gusto. Me sorprendió mucho la cantidad de recurrencia que hay. Eso me gustó. Sí. No, y el margen yo pensé que iba a ser más alto por la tecnología de empaque. Sí. Sí, sí me sorprendió. Sí. El margen... El margen sigue siendo bajo. Yo lo sentía bajo, pero tal vez ponga el volumen. Sobre todo porque tiene recurrencia. Exacto. Mira, mira, lo que no tiene mucha gente es tiempo. Entonces creo que esta es una buena opción y es saludable. La verdad es que mucha adrenalina. Muy contento de poder presentar nervioso. Porque trae uno muchas cosas en la mente. Practicas y practicas y quieres decir todo. Y hay momentos donde te traicionan los nervios, pero creo que nos fue muy bien. Gracias a Dios. Mi esposa y yo, en el 2019, siempre teníamos el sueño de tener algo propio. A nosotros nos gusta mucho la tecnología. Entonces decidimos crear una empresa que se dedicara a vender cosas. Smart, teniendo la visión de importar cosas diferentes, electrónicas, Smart a Guatemala. La sorpresa nuestra, Smart Life, creció muchísimo. Nosotros en febrero del 2020 decidimos ya dedicarnos a esto y entrarle de lleno. Y en marzo entra la pandemia. La oficina nueva que habíamos arrendado y todo para la casa. Las ventas ahí, pues, fueron bastante buenas. Bienvenido a El Prejavares. Muchas gracias. ¿Cómo te sentís? Un honor. Nervioso. Bien. Cuéntenos tu entrenamiento. Gracias. Ustedes más que nadie saben que ahora la vida es más estresante, hay menos tiempo y nos exige más altos desempeños cada vez más. ¿No les gustaría contar con productos que nos ayudaran con eso? ¿No? Con mucho cariño les trajimos una muestra de los más de 200 productos que hoy manejamos. Si quieren, la pueden abrir. Siempre es bueno, un buen artículo. ¿Qué es el shampoo? Oh, ok. ¿Qué es Smart? Les cuento rápidamente. El primero es un enchufe Wi-Fi. Con este enchufe ustedes pueden hacer cualquier aparato que tengan electrónico en un aparato Smart. Y el segundo que nos deja bien claro que son productos Smart es un producto que no es electrónico. Es un shampoo para mascotas que no necesita agua. En menos de dos minutos podemos tener a nuestro perro o mascota limpio y con el pelo oloroso y sedoso. Mi nombre es Juan Pablo de Starac y yo soy fundador de Smart Life. Smart Life es una empresa de comercio electrónico muy tropicalizada al consumidor nacional. Muy automatizada en su parte interna prácticamente un cliente puede entrar a cualquiera de nuestras plataformas tanto de redes sociales como web y hacer el pedido totalmente solo o bien ser atendido por un vendedor. Y lo interesante del proceso es que llega hasta la parte donde se realiza la guía de envío sin que prácticamente lo toque en mano humana. Hoy participamos en categorías como Smart Hogar, Aventura, Jardín, Seguridad, Celular, etcétera, entre otras. Nuestro crecimiento del 2020 al 2021 fue 135%, del 2021 al 2022 fue 93% y esperamos crecer los próximos cuatro años a esos niveles superiores al 90%. Smart Life creemos que está lista para atender a todos los clientes que nos quieran comprar y para vender cualquier producto, tanto nacional como internacional. Nos vemos en cinco años vendiendo, primero Dios, 5 millones de dólares y ser adquiridos o unirnos a una de las empresas más grandes de comercio electrónico del mundo como lo es Amazon o cualquiera de sus competencias. Recuerden, Amazon empezó vendiendo libros, nosotros estamos empezando vendiendo productos Smart. Muchas gracias. ¿Cómo han logrado sobresalir dentro de otros Marketplace? Hay que proyectar muchísima seguridad al consumidor, el consumidor latino tiene mucha desconfianza, creamos muchísimo contenido de valor y lo atendemos pues con todo el cariño que podemos. Nuestra garantía y desde hace más o menos ya un año es 100% de garantía, hacemos todos los cambios que podamos para que se pierda ese valor y eso nos ha resultado muy exitoso. ¿Tienes alguna fórmula de cómo definir qué producto metes? Porque miro que hay un gran rango, pero ¿qué es? Ese es uno de los puntos claves de hoy Smart Life, ¿verdad? Nosotros tenemos ya mapeados más de mil productos que podemos importar o tener o comprar acá en Guatemala. Pero ojo, o sea, no solo vamos a vender productos Smart, ya nos pasamos un poquito a también abastecer de forma Smart. Hoy vendemos café, por ejemplo, ¿verdad? Que es un producto muy típico, pero te llevamos el café a tu casa y estamos pendientes de cuándo más o menos se te va a acabar tu café o de mandarte nuevos sabores en base a tu perfil. Entonces los CRM que manejamos nos permiten administrar muy bien el cliente. ¿Cuánto tiempo pasa un cliente dentro de la plataforma? Bueno, ahí sí que depende del cliente porque tenemos clientes impresionantes de 70 años hasta personas de 18 años. Entonces depende mucho del cliente y también de la plataforma. Si es web, se puede hacer el pedido en 20 segundos. O si es redes sociales, pues depende. Si él le gusta platicar o si lo atiende el robot y solo viene los datos, igual puede ser hasta un minuto. ¿Y cuánto te cuesta adquirir un cliente nuevo? Un cliente nuevo nos cuesta adquirirlo como 60 quetzales de inicio. ¿Qué canal se está usando más entre WhatsApp, Facebook o la página web? Redes sociales, incluyendo Messenger, que vienen comentarios por Facebook, Instagram y también está agarrando mucha relevancia WhatsApp. Cada mes siento que sale una plataforma nueva de comercio electrónico y tal vez profundizar un poco en cómo vas a sobresalir de todos esos nuevos competidores que pueden ofrecer algo similar. Como este diferenciador. Sí, ¿qué es realmente el diferenciador que te va a proteger ese crecimiento que estás proyectando? Como tú dices, la competencia es bien agresiva, pero tratamos de ponerle toda la pasión, hacerlo todo bien, atender lo mejor que se pueda al cliente, crear mucho contenido también para que la marca se quede grabada en la mente. Muchas gracias por esta presentación. Excelente, felicidades. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Permiso. Gracias. A mí me preocupaba que era una plataforma más de comercio electrónico, pero creo que están manejando bien el CRM. Tienen un poco de vida fácil, digamos, de ser fácil y muchas cosas. Sí, y hay un crecimiento alto. En margen bastante, bastante. Yo tendría cuidado en la diversificación, ya digamos que el café se ve un poco ya más desviado del Smart, pero evidentemente fue exitoso. Es que las preguntas fueron de muy alto nivel, no me esperaba preguntas tan profundas, pero creo que respondimos todas y sí nos pusimos nerviosos también. Bueno, entonces nos toca deliberar. Tomar la decisión. ¿Listo? Listo. Hay que hacerlo. Creo que estamos en la ronda. No nos han dado la siguiente. Bueno, no nos han dado la siguiente. Pero no... Yo pasé mucho tiempo. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. De acuerdo. Vamos. Bueno, qué decirles siempre, el papel de juez es sumamente complejo, sobre todo que estamos entre tres empresas que fueron las mejores dentro de una de las tres empresas, entre 300 empresas. O sea, que ya de hecho sabemos que son negocios sostenibles, muy buenos, exitosos, que vemos muchísimo potencial y cuando los oímos presentar, más aún. ¿Verdad? Definitivamente. Queremos ser... Quisiéramos ser socios de todos ustedes y además ya vamos a ser clientes. O sea, que felicidades por eso. De verdad, maravilloso. Excelentes emprendimientos y excelentes historias y productos. Pero digamos, tenemos que tomar una decisión súper complicada. Me tocó la tarea difícil de hacerlo. Y así que al que vamos a dejar ir y vamos a agradecerle muchísimo por haber participado en esta ocasión es a Guatevi. Así que muchísimas gracias, Guatevi, por estar con nosotros. Buenísimo. Bueno, el ganador de esta ronda es Optare. Felicidades. Felicidades. La verdad es que me siento súper feliz, emocionadísimo de haber podido pasar una ronda más, poder estar ya en la final. De verdad, es demasiada la emoción que tengo y no me queda más que dar gracias a Dios de verdad por la oportunidad. Gracias.